Estamos en nuestros estudios con la doctora Verónica Aguirre, defensora del Pueblo Zona 6. Vamos a hablar sobre derechos ciudadanos en el marco de este diálogo, pero quisiéramos también, aprovechando sus conocimientos jurídicos, doctora Aguirre, saber cuál es su punto de vista sobre este tema de la elevación del transporte en la ciudad de Cuenca. Hay una disposición expresa de la ENT que los municipios que no han revisado lo eleven en 10 centavos, lo han acogido ya algunos municipios, pero en la ciudad de Cuenca hubo una decisión expresada a través de un comunicado público del Consejo Municipal en el que se dijo que no se revisará la tarifa. Buenos días, estimado Fausto, buenos días, Rosana. Gustavo, perdóneme, un afectuoso saludo para ustedes y gracias por recibirme en esta su casa. Gracias. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo como institución de los derechos humanos hemos estado vigilantes de las manifestaciones que se han estado dando, esto a nivel de una conmoción social y política que vive el país. En cuanto a lo que usted refiere del precio del alza de pasajes, pues concordamos totalmente con usted cuando se manifiesta que la legitimidad nace de la ley, no puede nacer de una resolución administrativa de ninguna manera y hay que recordarle al señor alcalde de la ciudad, a la Agencia Nacional del Tránsito, que no es un año siquiera donde se subió en la ciudad de Cuenca el pasaje por un monto de 5 centavos. ¿Podría darse o no podría darse el alza de un nuevo incremento en el pasaje? Claro, se hizo esta elevación en otro escenario, ahora tenemos un escenario diferente, pero sí, la competencia está en el municipio. La competencia está en el municipio, Faustito, Gustavo, eso es indiscutible, pero lo que nosotros vamos a decir, aquello es legal y tendrá que pronunciarse la Corte Constitucional sobre la resolución que tome el GAT municipal. Nosotros, como institución de derechos humanos, pensamos que aquel golpe que se pretende dar a los bolsillos de los cuencanos, de las cuencanas, no es legítimo y tampoco corresponde al haber que está de necesidad evidentemente social este momento en la ciudad. Bien, esto vamos a tener que definirlo, van a tener que definirlo en ámbitos jurídicos el Consejo Municipal, como han señalado ya algunos concejales, y hemos informado, pide una reunión para tratar este tema, ver los alcances de esta disposición y ver también en dónde quedan las competencias municipales. Sin embargo, vale ser una aclaración, la Defensoría del Pueblo como institución de los derechos humanos no es el ente ni la institución competente para pronunciarse sobre este aspecto en concreto. Le he dado mi criterio como una ciudadana más de a pie en esta ciudad de Cuenca, más no como la autoridad que represento. Así es, doctor Aguirre. Vayamos con temas que así son en materia de su competencia. Aquí esencialmente en lo que estamos viviendo en estos últimos ocho días en el país es un asunto en los cuales se ponen entre dichos derechos. Hay un derecho a la resistencia, un derecho a que, en otras palabras, a la gente, los ecuatorianos, los ciudadanos, protestemos y reclamemos al poder en general por lo que consideramos no está bien. Hay derechos también a la gente a la libre movilidad. Hay derechos a la gente a trabajar, a llevar adelante sus actividades diarias. Hay derechos humanos de policías. Hay derechos humanos de militares. Hay derechos humanos de los ciudadanos que están en las calles protestando. Coméntenos cómo está la situación en Cuenca. ¿Qué inquietudes han llegado a la Defensoría del Pueblo? Nosotros, como Defensoría del Pueblo, hemos estado en territorio durante, hoy va a ser ocho días de protesta, donde hemos verificado que efectivamente existe una represión contra los manifestantes, una represión sin precedentes históricos, diría yo, donde en estos siete días de movilización, a nivel nacional, tenemos un total de 864 detenidos, con el 80% de detenidos puestos ya en libertad. Hay que dejar claro también, a través de su importante medio de comunicación, que la Defensoría del Pueblo tutela los derechos humanos de todos los ciudadanos. Nosotros de ninguna manera podemos no vigilar o no estar presentes cuando existe una vulneración a los derechos humanos, por ejemplo, de los señores policías, de los señores militares. También hemos estado presentes en dichos territorios, hemos visitado los hospitales, hemos tenido conversaciones con los miembros policiales, y de lo que se ha presentado en la Defensoría del Pueblo, únicamente son peticiones y quejas por parte de la población civil. Doctor Aguirre, hemos podido conocer, incluso INRED denunció que muchas de estas detenciones se dieron en condiciones irregulares y que no se estaba cumpliendo con el debido proceso. Y uno de los temas que preocupaba respecto de esto es que las personas detenidas permanecían por varias horas incomunicadas. Recordamos que aquí en la ciudad de Cuenca, al inicio de esta paralización, usted mismo fue impedida en la gobernación de la SUAE de ingresar a poder verificar y conversar con las personas que en ese momento habían sido detenidas. Y el día de ayer pudimos observar que militares estaban trasladando a los detenidos a la tercera división del ejército Tarki. Para quienes están en redes sociales, estamos proyectando las imágenes. Estamos precisamente viendo cómo podemos entender esta situación. ¿El estado de excepción permite, faculta, facilita que este tipo de irregularidades y de violencia o de vulneración de los derechos humanos puedan darse? De ninguna manera, Rosana. De ninguna manera. Nosotros como institución de los derechos humanos rechazamos las actitudes que se han dado por parte de los miembros de la policía y del ejército. No se puede retener a una persona e incomunicarla. No se la puede retener a una persona y tenerla durante cinco o seis horas dentro de la gobernación. Aquel no es el espacio físico necesario ni legal para que un manifestante se encuentre dentro de aquel. Usted mismo ha manifestado, Rosana, que la Defensoría del Pueblo con esta delegada ha sido impedida de entrar a la gobernación. Nos tuvieron en un acto, por llamarlo menos descortés, más de dos horas esperando abajo de la gobernación para tratar de constatar cuál era el estado de las personas que se encontraban ahí detenidas. Pese a que esta delegada le llamó al doctor Pablo Banegas para hacer un solo cuerpo y entrar tanto la parte académica como la Institución de Derechos Humanos a vigilar y constatar qué es lo que estaba ocurriendo, lamentablemente llegó el doctor Banegas y este fue atendido por parte de las autoridades. Sin embargo, a la Defensoría del Pueblo no se nos permitió ingresar a la gobernación de la SUAE. Eso hay que decirlo. No se nos permitió ingresar, pese a los constantes mensajes que enviábamos, que se nos permita ingresar, que se nos permita cumplir con nuestro trabajo y durante el tiempo que estuvimos en los bajos de la gobernación fuimos testigos de lamentables episodios donde los estudiantes, donde los manifestantes, sin dar razón alguna, y en este aspecto me tengo que referir fehacientemente porque fui testigo in situ de lo que estaba ocurriendo. Las personas que se encontraban ese momento y que fueron detenidas en la gobernación de la SUAE no le dieron motivo a los miembros policiales para ser tratados de aquella manera. Yo he sido testigo, Rosana, y estuve presente. Cuando los señores miembros de la policía le torcían el brazo a un estudiante de apellido Maita y nosotros en ese grabar del accionar le pedimos que le traten con la debida compostura, con la dignidad que el ser humano merece y sin embargo por parte de algunos miembros de la policía que se encontraban a los bajos de la gobernación indicaron que nos faltaba traerles textualmente, nos faltó traerle al señor abrazado y darle un vaso de leche. Pienso que aquella no es la actitud que debe tener gente de la policía que se encontraba en la gobernación, no solo a mí, a todo el equipo de la Defensoría del Pueblo que se encontraba en territorio. Nos pidieron también, por supuesto, que hagamos una filmación de los objetos que habían sido lanzados a la gobernación, de la forma en la que se pintaron las paredes de la gobernación. También hicimos lo propio, también hicimos lo propio y sabemos que los señores policías, al igual que cualquier ciudadano de pie, es una persona que se encuentra trabajando, que es un padre, que tiene hijos, que sus hijos quizás son estudiantes. Por supuesto que rechazamos también la agresión a los señores policías, pero de lo que hemos constatado, la represión que ha existido en la ciudad de Cuenca hacia manifestantes que realizaban su protesta y su derecho a la manifestación en forma pacífica, han sido totalmente reprimidos en forma brutal, yo diría. Hubo el caso en redes sociales que a un estudiante de filosofía, me parece, de apellido... Rivadeneiro, el estudiante de sociología. Rivadeneiro, el estudiante de sociología. Cristian Rivadeneiro. Así es, fue reprimido brutalmente por miembros policiales. Pero además al interior de una vivienda, eso es lo que un poco también nos preocupaba, porque no hay justificación, por supuesto, de ninguna manera frente a un acto de violencia de esta naturaleza, pero cuando se da un encuentro, digamoslo así entre los manifestantes y la policía en la calle, pero los policías ingresaron a la vivienda a agredirle. Así es, así es. Este acto yo no pudiera pronunciarme en el hecho que conozco a ciencia cierta, porque se encuentra ya enervado un proceso penal, se ha puesto en conocimiento del señor fiscal provincial de la SUAE, y se le han entregado todos los videos que la Defensoría del Pueblo tiene, más la propia trámite investigativo, el trámite defensorial sobre este tema en particular. Será ya la Fiscalía quien el ámbito de sus competencias se pronuncie sobre aquel acto nefasto contra la dignidad humana y la dignidad de un buen canto. Doctor Aguirre, quisiera también tratar con usted sobre situaciones que se dan que desdicen de la protesta social. Se califica en términos generales de infiltrados, o en algunos casos de delincuentes, que intervienen también en estas acciones. Vamos a proyectar para quienes nos acompañan a través de las redes sociales y para usted, doctora, tres videos que fueron motivos de tweets en nuestras redes sociales, acciones que se realizan, se realizaron el día de ayer en la ciudad de Cuenca. En este primer video, para quienes no lo pueden ver y solamente nos escuchan, se ven ciudadanos destruyendo la calzada, destruyendo veredas, todos ellos encapuchados. Esto sucedió en pleno centro de la ciudad de Cuenca. Podemos ver aquí una acción francamente vandálica a 50 metros del edificio de la alcaldía de Cuenca. No hay presencia policial, es decir, una situación vandálica, caótica, un libertinaje total que destruye el centro histórico de Cuenca. A ver si podemos pasar con el siguiente video, por favor. Vamos a ver otras expresiones de esta situación de vandalismo que se da en la ciudad. Aquí está. Igualmente describimos, para quienes solamente nos escuchan, un ciudadano, está a un centenar de metros desde donde se le filma, que tiembla un alambre, no sabemos de qué diámetro, qué tan firme hace esta acción, entre dos postes. Una situación francamente criminal. Si aquí viene un vehículo, una bicicleta, una motocicleta, una persona corriendo, inclusive podemos imaginar lo que sucede con esto. francamente macabro lo que puede suceder. Esto, el origen de la afirmación está en la avenida de las Américas, zona libre. Aquí, sugeríamos ayer, debían actuar en forma inmediata las autoridades, buscar a este sujeto y encerrarlo. Pues este sí es un potencial criminal. Y aquí vemos nuevamente, bajos de la alcaldía de Cuenca, sujetos aquí no están encapuchados. Lamentablemente, no se les ve el rostro para efectos de lo que deban hacer las autoridades, con galones de gasolina. Fíjese la situación temeraria en la que se ponen los propios actores. Galones de gasolina echando fuego a llantas quemadas frente a la alcaldía de Cuenca. Estas son las otras facetas descalificadoras de delincuentes que participan en esto. ¿Qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía ante esto? ¿Cuáles son los procedimientos correctos? Gustavo, nosotros como institución de derechos humanos, vuelvo a repetir, rechazamos absolutamente este tipo de situaciones. No puede darse en una ciudad patrimonio cultural de la humanidad como es Cuenca. Desmanes como estos, donde se destruye el centro histórico de la ciudad, rechazamos aquello. El día de hoy estamos poniendo y hemos pedido una cita ya con el señor fiscal provincial de la ciudad, de la provincia, para que nos reciba y poder denunciar estos actos. Porque no únicamente la Defensoría del Pueblo está para tutelar el derecho de los manifestantes. Por supuesto que este acto y lo que hemos visto en redes sociales a través de lo que usted nos ha sabido indicar, lo rechazamos absolutamente y por supuesto que sí, estaremos en la Fiscalía Provincial de la SOAI el día de hoy poniendo la denuncia pertinente sobre estos actos que no pueden ocurrir en la ciudad de Cuenca. Aquello deslegitima la protesta social, aquello va en contra de la manifestación pacífica. Nosotros estamos a favor del derecho constitucional a la manifestación pacífica, pero aquello de pacífico no tiene nada. Y por supuesto tendremos que salir a defender el patrimonio cultural de la ciudad. Tendremos que salir a defender también a los señores miembros de la Policía Nacional que como hemos visto en los videos, Gustavo, se les está poniendo en una absoluta posición de riesgo de su salud, de su vida, a lanzar cantidades de gasolina que tampoco existe un motivo para poder justificar aquello. Ellos no tienen justificación. Rechazamos y condenamos. Y lo que es más, Gustavo, hacemos un llamado público a las personas del ECU 911 para que no borren los videos, no se permita guardar los videos de seguridad de la ciudad mediante las cámaras de vigilancia, para que la Fiscalía en uso de sus competencias y a raíz de la denuncia que pondrá el día de hoy la Defensoría del Pueblo proceda a la investigación. Y las personas que cometieron estos actos de vandalismo, porque no se pueden llamar de otra manera, Gustavo, una persona que tiende un alambre por toda la vereda, por toda la ciudad, evidentemente pretende que alguna persona, algún ciudadano cuencano sea afectado en su integridad física. Aquello no lo vamos a permitir. El día de hoy pondremos la denuncia en Fiscalía y tendrá que investigarse en el marco de las competencias de la Fiscalía Provincial de la SUA para que en territorio judicial se establezcan responsables y se dé la condena necesaria a estos ciudadanos que desdicen de su propia calidad de ciudadanos. Les dicen, pues no todas las protestas son así. Hay que destacar el orden, la altura, incluso con destellos de alegría con la que marchó la Universidad de Cuenca, la presencia de varias etnias indígenas que ingresaron a Cuenca de una manera ordenada, igualmente que más bien marcaron otro ambiente, un ambiente muy positivo en la ciudad, una marcha no muy numerosa, pacífica, ordenada, que se hizo de ciudadanos en el Parque de la Madre. Hay expresiones y expresiones en el ámbito de esta protesta. Gustavo, nosotros tenemos que rechazar toda actitud de violencia y por supuesto llamar al derecho a la resistencia, al derecho constitucional a la resistencia para que éste se dé de forma pacífica, en paz. La única herramienta que tenemos en el país son los diálogos, es el camino del diálogo, es un puente de diálogo. No podemos permitir que el país siga caotizado y sigan sedando enfrentamientos del pueblo contra el pueblo. Aquello no lo podemos permitir. Exhortamos al gobierno nacional para que en un acto de sensibilización política permita llegar a un diálogo concordante con el pueblo y llegar a soluciones específicas. Sí, doctora Aguirre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la Conaya, acaba de emitir un comunicado en el que da cuenta de que hay un importante número de indígenas que han fallecido, insisten nuevamente en las detenciones arbitrarias y también hablan de un elevado número de personas heridas. En este caso, ¿cuál es la actuación de la Defensoría del Pueblo? Se hace un llamado desde distintos sectores hacia el cese de la violencia de parte y parte y sobre todo a la necesidad de que haya un diálogo abierto, un diálogo real que permita superar la crisis. Rosana, me había referido en minutos anteriores de que las cifras realmente que maneja el gobierno nacional en cuanto al tema de manifestantes retenidos y de los manifestantes que están heridos. Bueno, están hablando de personas fallecidas, no solamente de heridos y detenidos. Así es, no concuerda con las cifras y el estudio en campo que ha realizado la Defensoría del Pueblo. Estamos hablando de que al día de ayer teníamos 266 personas heridas a nivel nacional y aquel número no concuerda con las cifras expuestas a través del gobierno nacional. Hacemos un llamado para que esto cese y poder salvaguardar la integridad y la salud de las personas. No me puedo referir al tema específico de la Conalle, pues no hemos recibido un extracto sobre las personas indígenas que fueron heridas. Sin embargo, la actitud de la Defensoría del Pueblo y la actuación de la Defensoría del Pueblo se enmarcará en los derechos constitucionales. Entonces, nosotros pondremos en conocimiento de la autoridad competente y estaremos vigilantes de que primero se cumplan los derechos humanos como no puede ser de otra manera y segundo, para que se llegue a las sanciones pertinentes en el caso de que cuáles fueron las autoridades, la población civil, los manifestantes en general, quiénes son los causantes de estos desmanes para que esas personas que fueron heridas o que están siendo lesionadas tengan la reparación integral por parte de la justicia. Hay un tema muy importante, doctor Aguirre. Ecuador no está en una situación normal. Jurídicamente, constitucionalmente, hay un estado de excepción en el país que restringe libertades. ¿Cuáles son las restricciones a las que estamos sometidos los ciudadanos? Bueno, primero, el tema de movilidad que ha sido restringido a través del decreto presidencial del estado de excepción. Después, el tema del toque de queda que pensamos, dicho sea de paso, estimado Gustavo, que aquello no obedece ni ha sido un pilar fundamental para que este tipo de actitudes de violencia cesen dentro del territorio ecuatoriano. De ninguna manera. Pensamos que el decreto, más bien, de declarar en estado de emergencia al país ha sido el estado de excepción, ha sido quizás un acelerante sobre el tema de violencia. Por eso hemos solicitado a través del señor Defensor Nacional del Pueblo que una muestra de sensibilidad política y de muestra de querer llegar a diálogo por parte del señor Presidente de la República cese el decreto y no continúe más el decreto de excepción que evidentemente limita los derechos constitucionales de las personas y de los ecuatorianos. Hay también temas que nos preocupan. Esto más cercanamente los temas de libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Libertad de Expresión han exteriorizado su preocupación por el reporte de agresiones a manifestantes pero también a periodistas. Ha habido múltiples agresiones en el marco de la protesta contra las medidas de Lenín Moreno. Igualmente, ¿hasta dónde van los derechos y cuáles las obligaciones que en este caso, refirámonos a los periodistas, tienen que observar? El día de ayer, Anabad, periodista de este medio de comunicación en la zona de la Tercera Zona Militar, recibió empellones por registrar fotografías cuando se ingresaba allí a personas detenidas. Otro periodista filmó el incidente con Anabad. Recibió el mismo trato, se le quitó el celular, se arrojó el celular dentro de las instalaciones de la Tercera Zona Militar, se le devolvió a los pocos instantes borrado todo el material que él había captado. La pregunta es, ¿en dónde comienza y en dónde terminan los derechos para la libertad de expresión en el Estado de excepción? El relacionador público de la Tercera Zona Militar, que se identificó, nos atendió cordialmente, pero expresó que estas actitudes se justificaban en el sentido de que los hombres del Ejército requieren protección de sus identidades. Después, una vez que se sacan el uniforme, quedan volubles a la actuación o actuaciones irregulares de cualquier tipo. Aclárenos, por favor, la situación. Por favor, no puede ocurrir esto en la ciudad. El que exista un decreto de excepción de ninguna manera justifica la actitud violenta que han tenido y la represión que se ha dado contra los señores miembros de la prensa nacional. Nos unimos en un abrazo solidario a sus compañeros, estimado Fausto, y por supuesto no podemos indicar de otra manera que el estado de excepción no justifica. Tenemos que saber que los señores periodistas, los miembros de la prensa, lo único que hacen es como un ciudadano común, como nosotros, como Verónica Aguirre, como el defensor nacional del pueblo, cumplir con un trabajo y ese trabajo tiene que permitirse dárselo en el marco de la Constitución y la ley. No podemos permitir que un periodista al hacer su trabajo se le quite su material y sea borrado aquel. ¿Con qué fin es borrado? Yo me pregunto. Nuestro objetivo allí es el de tratar de trasladar a los hogares, a las personas que no están viviendo estas situaciones en los lugares en los que se dan, de tratar de trasladar de la mejor manera, siempre con un propósito de tratar de mostrar la verdad. Somos humanos, nos equivocamos con frecuencia, pero ese es el propósito del periodismo y de los medios de comunicación. Totalmente de acuerdo, nos hemos pronunciado y nos hemos hecho eco a lo que es más sobre la razón sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde indica que se rechazan las actitudes que han tenido los elementos policiales y elementos militares en contra de la prensa. La prensa y la ciudadanía, los cuencanos, cuencanas, tenemos que saber que no hacen otra cosa más que informarnos de lo que está ocurriendo, informarnos de las desgracias que están pasando en el país y por supuesto también de las buenas noticias. En ese aspecto nosotros nos unimos en un abrazo solidario a ustedes y no podemos permitir desde la institución de derechos humanos como es la Defensoría del Pueblo que aquello ocurra con los señores periodistas. Nosotros hoy alzaremos nuestra voz de protesta en aquello y entiendo yo que en horas de la tarde se estará pronunciando sobre este aspecto ya de manera absolutamente oficial el Defensor Nacional del Pueblo. Declaraciones de la doctora Verónica Aguirre Defensora del Pueblo Zona 6 Gustavo le pido mil disculpas por la confusión entre nombres muchísimas gracias por haberme permitido este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!